¿Puedes ganar dinero desde tu casa en esta cuarentena? ¿Qué trucos existen para que te alcance el dinero mientras no trabajas? ¡Bienvenido a conocer cómo ganar dinero en esta cuarentena! Bien, 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 puede que pienses que la vertiginosa crisis que vivimos hoy en día, más la que se aproxima en el futuro, es suficiente para impedir que construyas y logres tus sueños, ¿verdad? Sin embargo, no. Aunque parezca que el futuro es demasiado incierto, puede que sea mejor de lo que crees. Primero empezaremos con unas aplicaciones que te harán ganar unos cuantos pesos desde tu casa en esta cuarentena. Ya quiero los millones. Y sí, le atinaste, no me están pagando, ¿ok? ¡Bien! La primera forma de ganar dinero en casa es mediante las encuestas pagadas. Lo único que debes hacer es llenar varias encuestas de productos, opciones personales o únicamente llenando pequeños formularios. Páginas como SurfJet, Toluna, Opiniones Valoradas son grandes ejemplos. Las encuestas pueden durar de entre 5 minutos a 45 minutos y puedes generar de entre 3 a 5 dólares por hora. Pero ojo, amigo. Infórmate bien acerca de este tipo de páginas. Checa las opiniones de otros usuarios que ya las han usado. No en todas son positivos. Así que encuentra una confiable antes de meter tus datos, ¿ok? No quiero que te estafen, como a mí cuando me hackearon Facebook. Pero esa es otra historia. La segunda manera para ganar dinero es con la página web Timebox. Dicho sitio da recompensas que se te pagarán por hacer diferentes cosas, como ver videos, ver presentaciones de diapositivas, instalar aplicaciones, seguir a personas, entre muchas otras. Las ganancias pueden variar mucho, amigo. De nuevo, asegúrate que sea confiable. Y por último, si eres muy bueno en algo, sin importar lo que sea, siempre y cuando sea legal, claro está. Puedes hacer cursos en línea y cobrar por tus clases a tus seguidores. Muy buena idea, ¿no lo crees? Darás conocimiento y recibirás dinero. ¡Qué mejor forma! Una de las plataformas más conocidas para esto es Udemy. En dicha plataforma puedes implementar el curso que tienes en mente. ¡Wow! Como tip importante, el tipo de contenido que ofreces en tus cursos online debe de ser relevante. Que tenga un público dispuesto a pagar por el curso y que el contenido sea de valor. No se te ocurra enseñar a dar clases de cómo bañarte, pues nadie lo pagará. O eso creo. Y como extra tip, por nada del mundo. Escucha muy bien. Por nada del mundo, aceptes la invitación de las personas en redes sociales que te dicen que si quieres ganar dinero mediante redes sociales. Puede que en sus fotos de perfil pareciera que son gente emprendedora y multimillonaria, pero nada de eso, amigo. Lo único que quieren es que te integres a un sistema piramidal. En dicho sistema, cuando estés adentro, te pedirán que reclutes a más personas como tú, para que tú generes ingresos mediante ellos. Oh sí, así se manejan. Claro, puede sonar ilegal todo esto, pero no lo es. Ya que están respaldados por venta de productos que a ti de igual manera te harán vender. Así que mejor no te metas con estas personas, amigo. Y acéptalo, todos conocemos a un amigo que está en esto. Y ya se cree millonario. Estafador. Bien, bien, bien. Ahora subiré un poco tu ánimo, amigo. Créeme, aunque parece imposible emprender nuestros sueños en días como estos, muchos emprendedores han visto una oportunidad en momentos de crisis para desarrollar lo que ellos quieren. Déjame te doy unos grandes ejemplos para que te inspires, ¿ok? Disney. En 1928, los hermanos Walt y Roy Disney lanzaron al mundo los primeros cortometrajes con sonido sincronizado Steamboat Willie, en el que apareció el ya célebre Mickey Mouse. Ellos sabían que se aproximaba una demoledora crisis económica y que la población necesitaría risas y entretenimiento para salir adelante. Curiosamente, en 1930, Walt lanza una tira cómica en la que Mickey intenta suicidarse varias veces al descubrir una infidelidad de Minnie. Humor negro para reírse de las desgracias. Sea como sea, la inolvidable Gran Depresión no impidió que los hermanos Disney marcaran un hito en la historia de la animación. Y hoy en día son una de las compañías más grandes de todo el mundo. ¿Qué opinas? Microsoft. Mientras Estados Unidos y Europa luchaban por superar la crisis económica de 1973, tres jóvenes soñaron con revolucionar el mundo de las computadoras. Pero no desde el hardware como todo el mundo lo quería. Le apostaron todo su ingenio al software. Un arriesgado movimiento no solo por innovador, sino porque Bill Gates con tan solo 20 años abandonó su carrera en Harvard para realizar sus sueños. Sí, así como lo escuchas. Sin duda, una jugada que resultó ser todo un triunfo. Microsoft, la empresa fundada en 1975 por Bill Gates, Paul Allen y Stephen Ballmer, es considerada por muchos como la más importante y rentable del siglo XX. Hoy en día esta compañía genera más de 60 millones de dólares al año. Nada mal, ¿eh? ¿O qué tal la historia de Walmart? Y en el marco de la Guerra Fría ocurrió la Guerra de Vietnam que dejó más de 5 millones de muertos. En dicha guerra, Estados Unidos invirtió mucho capital humano, económico y político. Pero aún así, en este panorama tan adverso, Sam Walto decidió fundar la tienda minorista Walmart, la cual revolucionó por completo el mercado. Hoy en día es la cadena de tiendas física más importante del mundo con ganancias que rebasan los 100 mil millones de dólares anuales. Así que ya lo sabes, amigo, nunca es mal momento para iniciar tus proyectos. No importa la circunstancia, confía en ti y saldrás adelante. Créeme, eso es verdad, ¿ok? Bien, bien, bien. Ahora, por último, te doy unos pequeños trucos para ahorrar dinero durante el confinamiento por el coronavirus. Para que no nos quedemos pobres, ¿ok? 1. Mantén a raya los recibos del hogar. La clave para mantener a raya el incremento en la factura del agua, el gas y la luz es usar únicamente lo necesario. Aunque sabemos que lo de la luz será complicado. Te la pasas todo el tiempo jugando. 2. Llena tu alacena de forma responsable. Es probable que la cuenta del supermercado aumente durante estos días, ya que la mayoría deberá de hacer todas las comidas en casa. Sin embargo, un truco es preparar un menú semanal, lo que evitará que compres más de la cuenta y acudas al supermercado lo menos posible. Te repito, no necesitas tanto papel higiénico. 3. No compres por aburrimiento. Antes de comprar algo, siempre valora si realmente necesitas este producto. Si no es así, quizás solo estés aburrido. Así que mejor ahorrate dinero. 4. Y por último, cancela servicios que no estés utilizando. Por ejemplo, puedes suspender tu membresía del gimnasio unos meses. Cancela seguros que no necesites ahora. O suspende tarjetas departamentales temporalmente para que no te generen ningún interés. Piénsalo, no los vas a necesitar. Y probablemente esta contingencia dure bastante. Así que vete mentalizando para que no gastes de más y que tu familia no entre en una crisis económica. No queremos eso, amigo. Y bien, pequeño amigo, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿te sirvieron estos consejos? ¿Vas a aplicar alguno? ¿Conoces más tips? Déjame en los comentarios todo lo que se te ocurra. Y así aquí en la comunidad Dankev nos ayudaremos todos. ¡Cool! ¡Saludos a Cooper el perrito! ¡Saludos a Joey García! ¡Saludos a Blanca Zelaya! ¡Saludos a Carlos L! ¡Saludos a Yamilet Alfaro Rabanales! ¡Saludos a Betancourt el comunicador! ¡Saludos a Jessica Vásquez! ¡Saludos a Víctor Daniel García Mesa! ¡Saludos a David! Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!